¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri. Hoy traigo un vídeo que he titulado la mejor camiseta que he comprado. La mejor camiseta, pero que hay que poner entre comillas, Aliexpress. La mejor camiseta que he comprado de Aliexpress de fútbol también, porque de NBA, ya sabéis que he hablado varias veces y la calidad de las camisetas de NBA de Aliexpress es completamente brutal, absolutamente espectacular. Nada comparable con las de fútbol, pero he tenido la suerte de recibir una camiseta que tengo aquí espectacular. Me ha gustado muchísimo, que la voy a guardar con mimo, porque es una camiseta muy bonita, muy currada y que tiene bastante significado sobre todo para los aficionados de cierto equipo. de cierto equipo que enseño por aquí. ¡Aquí está! Esta es la camiseta de la que yo os hablo. Es la camiseta del Atlético de Madrid, como podéis comprobar aquí. Conmemorativa de la final de la Champions. Es la camiseta de la final de la Champions en San Siro contra el Real Madrid. Bueno, estoy mirando aquí a la pantalla para ver si estoy jugando bien. Sí, se ve perfectamente. Ahí lo tenéis. Voy a acercar un poquito por aquí. Ahí se ve. Final Milano 2016. Estadio San Siro. 28 de mayo. Real Madrid Club de Fútbol versus Club Atlético de Madrid. Un nivel de detalle absolutamente espectacular esta camiseta. Directamente desde China, directamente desde Aliexpress, con todos los detalles de la camiseta Nike del Atlético de Madrid. Esta camiseta que como bien sabéis y como bien por aquí es la camiseta de homenaje a ese equipo del doblete, equipo de Radom, Milantic, con Pantic, Caminero, etcétera, etcétera. 95, 96, 2015, 2016. Por supuesto, lo que os acabo de enseñar, las letras conmemorativas, las frases conmemorativas de la final y algo que no traen muchas camisetas de Aliexpress que son los parches oficiales. Ahí está. Respect en la manga izquierda y el parche de la Champions League en la manga derecha. Para terminar, bueno, para terminar no. Todo lo que son típicos componentes de las camisetas con la talla, la tecnología de la camiseta. Dry Fit en este caso. Dry Fit también lo pone por aquí. El logo de la autenticidad, entre comillas. Y por detrás con el 9 de... ahí está. El 9 de Fernando Torres. Bueno, el 9, igual no se aprecia ahí en la cámara, viene un poco arrugado del envío, porque venía un poco mal embalada la camiseta. No todo puede ser perfecto, pero ya os digo, la camiseta viene completamente plena, llena de detalles con la etiqueta del club atlético de Madrid. ¿Por qué la califico como la mejor compra que he hecho de camisetas de fútbol de Aliexpress? Simplemente por el nivel de calidad y de detalle que trae esta camiseta. O sea, hay que tocarla, hay que tocar los parches, hay que ver la calidad de la serigrafía, todo, todo para comprobar que es una camiseta espectacular. Y por un precio de 16 euros nada más. O sea, una compra chollo espectacular. Si me vais a preguntar por el anuncio, por el link del anuncio, ya os digo que no está disponible. Como siempre digo, los anuncios de Aliexpress y este tipo de camisetas duran muy poco, entre 24 y 48 horas. Hay que estar siempre a la caza, siempre atento. Si queréis buscarla, podéis probar con Atlético de Madrid jersey, Atlético de Madrid shirt, 2015, 2016. Podéis ponerle a la Liga de Madrid Champions League o buscar Fernando Torres jersey, si queréis buscar la de Fernando Torres. Y así podréis tener posibilidades de encontrar esta misma camiseta conmemorativa de la Champions. Pero no queda la cosa así, porque yo he comprado la de la Liga de Madrid para tener en mi colección. Pero es que en el mismo anuncio había la camiseta de Real Madrid. No la he comprado, no la he comprado. Y ahora viendo el nivel de detalle de la camiseta me arrepiento. Pero había también la camiseta de Real Madrid con los mismos detalles. Con los parches de la Champions, con la leyenda de la final, etc. O sea, un nivel tremendo, un nivel tremendo en estas camisetas. Simplemente nada, era este vídeo para comentároslo, para enseñároslo. En la que considero, no sé si una de mis mejores compras. Tal cual, o sea, tal vez la mejor. La mejor compra que he hecho en camisetas de fútbol. De Aliexpress, claro, lógicamente. Y nada, si tenéis alguna duda, ya os he comentado también en el tutorial que os he hecho. Si tenéis alguna duda en cuanto a todo lo que es compra de Aliexpress, comentármelo en Twitter, en arroba canalfapadri. Tenéis todos ahí contacto conmigo, es la red social donde soy más activo. Podéis mandarme directos, podéis escribirme directamente, arroba canalfapadri, como ya os he comentado. Y comentar todas las dudas que tengáis. Yo intentaré ayudar en la medida de lo posible. Y nada, sin más, voy a guardar la camiseta a buen recaudo con mi colección. Que prometo que un día voy a hacer un vídeo de toda mi colección de camisetas. Un vídeo no, van a ser varios porque son muchas. Tengo que hacer una serie de capítulos, de episodios, tanto de fútbol como de NBA. Pero bueno, prometo hacerlo para todos vosotros. Así que nada, si os ha gustado, un like, comentarlo, compartirlo con vuestros amigos, suscribiros al canal para seguir creciendo. Nos falta nada, nada de nada para llegar a los 2000 suscriptores y que haya un sorteo ya. Y independientemente de que seáis el Barça, de Madrid, del Atleti o de cualquier otro equipo, hay que reconocer que esta camiseta, nivel de edad y esta camiseta, es muy bueno y muy bonito. Así que nada, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Venga compa Padri, para cerrar el vídeo. Tú levantas la copa, que yo levanto el vidrio y brindo con mi tropa. Hoy son Alex y Mateo, esta otro podría salir en Vimeo. Estoy tocando el cuero, no de una chaqueta, sino de un balón. Si es de espalda y me convierto en Pau Gasol y de tapón o mi familia es nuestra zona de confort, es mi resort. Tenemos álbum, no de fotografías, sino de cromos. Si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas. Mis palabras no se las lleva Alcatrina, si te ha gustado el vídeo rebobina. Si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas. Mis palabras no se las lleva Alcatrina, si te ha gustado el vídeo rebobina. Yeah, que bonito, es el plaz tío. Suscríbete para más vídeos como este.